¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, quiero que hablemos de las tendencias que vienen para esta primavera-verano del 2023. Seguramente muchas de ellas ya las habrán visto en Instagram y en Pinterest. Como ya nos estamos acercando en muchas partes del mundo, sé que no en todas, a una temporada un poco más de calor, más fresquita, no tan abrigada, no de tanto frío. Vamos a ver qué cosas se van a estar llevando. Recuerden que estos videos no son para incentivar que cambies todo tu closet de la noche a la mañana, sino que de repente veas alguna tendencia que puedes incorporar con la que te sientas cómoda o cómodo en tu estilo, en tus outfits, en tu día a día, o que te ayude a expresar un poco mejor tu personalidad. Entonces, si hay algo de eso que encuentran en este video que les puede servir, bienvenido sea. Si no quieres seguir tendencias, no pasa nada. Recuerden que si les gustan este tipo de videos, pueden hacérmelo saber con un like, compartiéndolo, comentando también. También recuerden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como CamiDust. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y quiero que hablemos un poco de todo en general, no solo de prendas de vestir, sino de accesorios, de hairstyles, de uñas, que también pueden complementar mucho nuestros outfits y nuestros looks. Creo que este accesorio, tanto ustedes como yo lo habremos visto por muchas partes, y es que este año iban a estar en tendencia las flores, pero las flores en 3D, ¿ok? Y estoy hablando más específicamente del choker, como de una flor. Yo lo he visto en diferentes presentaciones, en diferentes materiales. He visto que incluso lo puedes hacer tú misma si tienes un pañuelo. Si encuentro el video donde lo vi, lo voy a dejar por acá y también en la descripción. Es un accesorio que he visto por todas partes, me parece bonito. No sé si yo me sentiría tan cómoda usándolo, porque igual siento que la flor es bastante amplia, pero es muy lindo. Como les digo siempre en estos videos, las modas son cíclicas, y en esta temporada se está repitiendo más lo del 2008, 2010, aprox. Como que ya el Y2K tal cual. Lo estamos dejando un poquito atrás, y estamos viendo mucho el denim on denim o el denim sobre denim. Mezclilla con mezclilla, básicamente. Y lo estamos viendo en muchas prendas. Yo he visto looks enteros, donde tienes el pantalón de denim, el top de denim, la chaqueta de denim. Creo que es sencillo replicar looks de este estilo con prendas que ya tengas, porque pues todos tenemos jeans. Si quieres modificar un jean y de repente hacerlo un top, bueno, tendrías que saber un poco de costura al respecto, pero creo que también hay un montón de tutoriales donde te enseñan cómo hacerlo, y creo que se ha visto mucho este top de denim como si fuera corset, que en lo personal me encanta, me parece muy bonito. Sé que no es el favorito de todo el mundo, pero no es tan difícil de replicar si quieres usar la tendencia. Oigan, algo que he visto sorprendentemente muchísimo, y que seguramente mucho de esto lo vamos a estar viendo ahorita en verano, más precisamente son las bermudas. Yo siento que todavía tengo como un choque con esto, porque ahorita he visto personas que son súper arriesgadas y como que utilizan bermudas con otros estilos, o sea, las complementan con sandalias, o con prendas que no hacen que el outfit sea 100% deportivo como tal. Entonces lo he visto muchísimo, en verdad. Ustedes lo pueden ver acá, como que las bermudas son lo de hoy. Y sí, si esta crees que es una opción para ti, es que tal vez lo que a mí me choca un poco es que yo soy bajita, y no sé cómo podría adaptar esto para no verme aún más bajita, pero cada quien. Así que si tú quieres incorporarlo en tus looks, en tus outfits, si te sientes cómodo, cómodo usándolo, ahí lo tienes. Hablemos de este estilo, y no quiero entrar demasiado en detalle, quiero que hablemos solo de la estética. Que sé que esto tiene todo un trasfondo detrás, pero que igual es algo que está imponiéndose mucho en el street style, y básicamente es el estilo old money, ¿ok? Entonces yo quiero hablarles de las prendas. Y creo que esto se ha visto mucho porque Sofía Richie ha sido una de las que ha marcado esta tendencia. Y volvemos al punto, sin ahondar demasiado en el trasfondo, si tú te sientes cómodo utilizando algunas de estas prendas, como las rayas, que de repente también están siendo una tendencia, y las usas como de esta forma, puede que incluso te ayude a elevar un poquito más alguna prenda que ya tengas en tu armario. Así que sí, tómenlo simplemente como inspiración. Ok, claramente esto llegó para quedarse, ya lo habíamos hablado varias veces, y aunque yo temía por el regreso de esta prenda, o más bien este tipo de prenda, porque no es una prenda en sí, lo vemos en faldas, en pantalones, y les estoy hablando del tiro bajo. Este tipo de prenda, que sé que a muchos nos asustaba, pero creo que es porque lo recordábamos como en los 2000, que además de tiro bajo, era un pantalón súper apretado, súper skinny, que no había muchas formas de estilizar, si tú no tenías cierto tipo de cuerpo, ya lo hemos hablado antes, pero ahora hemos visto que se está llevando como mucho más relajado, con pantalones mucho más sueltos, como los cargo. Yo tengo un par de pantalones en mi closet, que no necesariamente son de tiro bajo, pero que por alguna razón no me quedan tan apretados, entonces tienden a bajarse un poco, y los uso así, saben como que no me preocupo por ponerles un cinturón para que no se muevan, y creo que es otra manera de utilizarlo. Creo que este low rise, que es mucho más descomplicado, nos da la oportunidad de usarlo, no necesariamente teniendo que ser extremadamente delgados o delgadas, entonces es otra opción, y junto con esto estamos viendo que el largo de los tops también está bajando. Yo esto no me lo esperaba, si les soy muy honesta, creo que estábamos demasiado metidos en los crop tops, no solo mujeres, sino que también hombres, pero ahorita estamos como viendo más tops mucho más largos, más asimétricos, con más boleros, que esto también es otra tendencia justamente, todas estas prendas que tienen como muchos holanes en la parte de las mangas, todos los bordes, siento que se ve muy bonito, yo recuerdo ver a mi mamá con este tipo de blusas, y siento que estos holanes le dan un toque muy como fresco a las prendas, también femenino, no sé qué opinen ustedes, pero me gusta mucho cómo se ven, seguramente tu mamá o tu tía también tengan prendas de este estilo, y no tengas que ir a comprarlas, les digo, todos lo podemos volver a usar. Ahora, la manera en la que estos toques están llevando este tipo de tops, es un poco más abierta, simplemente están atados por un moñito, por un botón acá en la parte del pecho, y me encanta, o sea, no les miento, me encanta, quiero conseguir unos, están demasiado frescos, muy bonitos, también son telas que creo que son muy vaporosas, como medio transparentes, ya saben que las transparencias las estamos viendo no solo en tops, pero sí, específicamente creo que las he visto mucho, en este tipo de telas mucho más frescas, 10 de 10 a estos tops. Recuerden este tipo de mangas de crochet, como de malla, que yo al principio me rehusaba, y ahora honestamente estoy anhelando tener unas. Ahora lo vamos a ver no solo en mangas, el crochet va a estar involucrado en todo tipo de prendas, ¿ok? En pantalones, en chalecos, en sets también, que me parecen súper lindos. Ahora, si tú vas a ir a viajar a una playa, y te pones este set, 10 de 10, se ve increíble, es que no tengo nada malo que decir al respecto. Si te sientes incómoda o incómodo, y lo quieres usar simplemente como una salida de baño, perfectamente te puede servir, pero en verdad estoy amando esta tendencia. Recuerdo que hace muchos años tuve un suéter, era verde, lo recuerdo perfectamente, como verde limón, y se veía muy parecido a esto. Lo que pasa es que en ese momento, era justo como 2010, yo no sabía cómo usarlo, así que nunca lo usé mucho, y ahora me arrepiento de no tenerlo en mi closet. Seguramente ustedes como yo, han estado viendo por todo TikTok a lo largo de este año, diferentes videos de personas que convierten un jean o un pantalón completamente normal a un pantalón metalizado, y es porque este año vamos a estar viendo el metalizado por todas partes, no solo en prendas como estas, sino también en zapatos, en sandalias, justo ahorita que llega el verano, en muchas partes del mundo. Esto también lo vamos a estar viendo en uñas, de hecho lo hemos estado viendo, y me parece espectacular esta tendencia, o sea, creo que le agrega algo súper lindo, un detalle diferente, sin ser demasiado extravagante. Yo amo, se ven futuristas, me encanta, o sea, de verdad, demasiado, demasiado fan de esta, tendencia en uñas. Siento que en prendas, como los pantalones, no soy tan fan, porque por alguna razón me recuerda justo cuando tenía como 13 años, y esto estaba muy de moda, y luego yo me sentía encartada de tener prendas así, como que de repente sentía que no las podía combinar, como tan fácilmente, entonces no es algo que volvería a tener, pero que sepan que nuevamente están en tendencia, así que, si ustedes son un poco más extravagantes, y lo quieren utilizar, adelante. Ahora, siguiendo con uñas, tenemos varios estilos que a mí en lo personal me encantan, y quiero probarlos todos, y quiero encontrar la manera de hacer esto de forma casera, ¿ok? Y son este tipo de uñas, ¿ok? Me encantan. Ya sabemos que Hailey Bieber fue la que popularizó toda esta tendencia, y aunque iniciaron muy soft, muy blanquitas, las vamos a estar viendo en más colores, en colores más llamativos. Ahora, otro estilo de uñas que me tiene fascinada, que de verdad, no veo el momento para poder probarlas, son las uñas tipo Aura. Este estilo, en general, lo hemos visto hasta en interiorismo, como en decoración para casa y demás, siento que es porque venimos de una etapa donde todo lo que tiene que ver con el universo y el horóscopo se ha vuelto tan popular. Claramente, influyó también en el estilo de uñas, y yo soy la más fan. Me parecen espectaculares, me parecen lindas, tranquilas, pero igual tienen un toquecillo ahí de personalidad, así que sí, eso es otra cosa que vamos a estar viendo mucho para esta primavera-verano. Pasando un poco más a la parte de hairstyle y de maquillaje, creo que este año hemos estado en dos estilos, en dos moods respecto al cabello. Uno, son todos los peinados mucho más sueltos, les dije que por esto de el valid core y demás, íbamos a estar viendo muchos lazos, y definitivamente siento que este es el peinado que ha estado reinando por este 2023. Sin embargo, también he visto otra postura, y son todos los peinados súper recogidos, o sea, así como muy, ¿saben cómo? Tipo clean girl. Los he visto modificados, los he visto con la partición un poco al lado, con trencitas, pero recuerden que ya hemos hablado de esto, a mí me encantan, sin embargo, no es tan recomendable que te los hagas todos los días, así que yo optaría por peinados mucho más tranquilos, relajados, y por ocasiones especiales podría dejar los que son... Recuerden que no queremos tener alopecia por atracción, solo por estar a la moda. Y ya para make up, cosas que he visto que se están llevando mucho, son mucho color en las pestañas, ¿ok? Pestañas azules, pestañas de colores. Este año algo que se ha visto mucho, como les digo, son las transparencias, se ve en uñas, se ve en tops, en faldas, y obviamente esta tendencia también influye en el make up y el skin care, así que este año está reinando la piel transparente, ¿ok? Una piel que es desnuda, tipo glowy, se ve linda, se ve saludable, no tan cargada, ¿ok? No tan mate, sino que deja ver como esta luminosidad natural de la piel, que es muy bonita, y que siento que complementa un montón de las otras tendencias de make up, como los labios tipo fresa, que son estos de acá, pero básicamente es este estilo de labio coreano, donde te pones tinta en la parte del centro, y luego complementas con un gloss, se ve espectacular, yo lo he estado utilizando todo el año, soy la más fan, me encanta, o sea, estas tendencias así como muy tranquis, me gustan un montón. Y eso ha sido todo por el video de hoy, oigan, cuéntenme qué otras tendencias ustedes han visto, cuáles les gustan, y cuáles no utilizarían en lo absoluto, creo que estas tendencias, que vamos a ver un poco más en estas vacaciones, van a ser más tranquilas, no hay nada como demasiado extravagante, bueno, esto depende de lo que cada quien interprete como extravagante, pero, sí, están más utilizables, siento yo, y eso me gusta mucho, me encanta hacer este tipo de videos, porque siento que nos inspira, incluso a buscar dentro de nuestro clóset, esa ropa que tenemos por allá arrumbada, y que no utilizamos hace mucho tiempo, quien quita que de repente le encontremos un uso ahora, después de muchos años, y podemos estilizarlas con prendas actuales, para hacerlas ver modernas otra vez, espero que les haya gustado mucho este video, que les sirva como inspiración, oigan, he tenido la idea de hacer un video relacionado a el estilo, y a cómo sentirte bien con tu estilo personal, ¿saben a lo que me refiero? díganme si les gustaría ver esto en la parte de los comentarios, y eso es todo, les voy a dejar por acá otro video, que seguramente les guste mucho, así que pueden hacer clic para verlo, y si no están suscritos o suscritas, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí, eso es todo, me puse este suéter como al revés, solo para ponerme las manguitas, y nos vemos en un próximo video, ¿ok? Adiós.